Yadira, la semana pasada creo que sufriste de un poco de sobreconfianza, ¿no? Esta vez te veo más preparada, menos soberbia, más disciplina y rompiste, rompiste. ¡Bravo! Y es el momento de presentar a... Yadira Sosa y Susan Ochoa. Prepárense para otro momentazo, ahí las tenemos. ¡Vamos a verlas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impecable! ¡Impecable! Una joven de 18 años llegó hacia la academia y a base de preparación nos dará en algunos instantes más su último show en esta pista. El talento, con una buena preparación y disciplina, jamás tendrán pierde. Adelante, señor director. He ido a muchísimos castings en los cuales me dijeron a mí muchas veces que no. ¡El aplauso para Yadira Sosa! La única persona que sabía es mi mamá. Mi papá no sabía, ya que a él siempre le ha gustado que cante música de folclor. ¡Felicitaciones a mí, me encantaba! Una cosa es la confianza en ti, y otra cosa es esa proyección de soberbia. Hoy en día he aprendido de que uno tiene que también decir lo que tiene que decir, pero con el mayor respeto que uno se merece. ¡Soy una mujer de carne y hueso! ¡Vamos! ¡Se para Kichilla de Sácer! ¡Mamá! ¡Antra, baila, transmite! Me atrapaste en todo momento, no dejé de mirarte ni un segundo. ¡Muy bien, cabrón! ¡Ya viste! Le dedicaría la copa a mi mamá porque siempre creyó en mi talento. Y a mi papá porque a pesar de todo me logró entender de que verdaderamente esto es lo que yo quiero. ¡Vamos, Yadira! ¡Vamos, Susa Gochoa! Estamos viviendo los minutos finales en esta gran final. El tema es mi mayor venganza y cuando ustedes me den la orden. ¿Lista, Yadira? ¿Lista, Susa? Música, señor director. Ni pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. Y ya no me deseo, pues ahora soy libre. Tú me has liberado de la falsedad. Juega como el fuego, ahora es todo tuyo. Más nunca me olvides que el que juega con fuego se puede quemar. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él. Mi mayor venganza será, será que al pasar de los años tú descubras su engaño. Y como una alma en pena vivas así, moribunda de amor, moribunda de amor. Mientras yo, yo, yo me río. ¡Bravo! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! 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 ¡Bapá! ¡Papá! 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 ¡S mal! ¡Papá! Gracias por ver el video.